Música Me comida, feliz día de las madres Te amo Ella me da de comer y ella ama Me haces de comer y me das una casa Te amo mucho, feliz día de las madres Gracias ma por cuidarme, darme amor en casa y comida Y yo te amo también I love you ma, thank you for helping me with everything I love you Tía Mother's Day De las madres Mama I love you Y mami I love you Besito Ok